La disminución del delito en todas sus modalidades fue uno de los puntos a destacar por el coronel Carlos Alberto Jaimes durante la rendición de cuentas del año 2015. La disminución de las extorsiones y como punto más destacado el hecho de que no se hayan presentado secuestros durante el año anterior. Tuvimos solo una situación que fue la accidentalidad, que tuvimos un incremento en dos casos, muertos en accidente de tránsito y los homicidios tuvimos dos casos más que el año 2014. Jaimes agregó que el problema más complejo en el departamento continúa siendo el consumo y la comercialización de estorpefacientes. Por esa razón la asistencia de la comunidad fue importante para establecer mecanismos que permitan reducir estas situaciones. Estamos haciendo allanamientos, estamos haciendo capturas de expendedores, pero nos falta también un aporte importante, es la prevención del consumo y eso se hace con las alcaldías, con la gobernación y lógicamente que la comunidad también participe. Jaimes agregó que la actual sede de la policía departamental será remodelada a partir del mes de julio, por lo que en los próximos meses se buscará un edificio alterno para trasladar el cuerpo policial durante los tres meses que dura la obra. El Hospital San Juan de Dios este fin de semana tuvo una sobreocupación de 117 pacientes, lo cual fue una situación crítica donde se remitieron pacientes a otros centros hospitalarios. Igualmente el Hospital Universitario del Hospital Mario Correa también tuvieron lleno completo. Hemos evidenciado una sobredemanda en la prestación de servicios en los hospitales de la República y este fin de semana tuvo una situación crítica el Hospital San Juan de Dios, quien tuvo una sobreocupación de 117 pacientes que no fueron recibidos en otras instituciones prestadoras de servicios de salud. La situación fue crítica, no había forma de ubicar los pacientes, tratamos de hacer referencia a nuestras otras instituciones, muchos de ellos prefirieron firmar el acta voluntaria antes de ser reubicados en otros hospitales públicos. La Secretaria de Salud del Departamento, María Cristina Lesmes, asegura que se ha podido identificar que la red privada está realizando contención a la prestación de los servicios de salud. Se ha llegado a identificar que algunas entidades están estabilizando los pacientes en las ambulancias y no prestando la atención del servicio de urgencias en las entidades. La red privada está haciendo contención a la demanda en los servicios, en la prestación de servicios de urgencia, hemos observado y recibido quejas específicas de que están haciendo estabilización de los pacientes dentro de las ambulancias, no permitiendo el ingreso de los pacientes a sus dependencias. Y hemos encontrado dificultades con las administradoras de planes de beneficio que no están, por un lado que no tienen la red de oferta de servicios completa, con la suficiencia necesaria para atender a sus pacientes con oportunidad y de otro lado están haciendo barreras administrativas para la asignación de cupos de referencia y contrarreferencia. Lesmes anunció procesos investigativos porque es una falta grave a la gestión médica, lo que viene ocurriendo con la República de Salud. Con esta información llegamos al final de CNS Noticias. A ustedes mil gracias por estar con nosotros, por preferir periodismo con responsabilidad hasta las 6 y 30 de la mañana de este próximo martes, si Dios lo permite. Gracias por preferirnos. Gracias por ver el video.